Nos está convocando ahora Magdalena Correa con el móvil de arriba. Gente, se encuentra en el Hospital de Clínicas. Contanos cuál es la situación, Magui. Bueno, hay muchos temas para hablar. Vamos a intentar hacerlos más dinámicos posible para que toda la población esté informada de lo que está ocurriendo. Ustedes saben que ayer se generaron largas filas, por momentos aglomeraciones en el estacionamiento de aquí, del Hospital de Clínicas, en el marco del plan de vacunación. Hoy se van a adoptar medidas, pero también queremos especificar cómo va a ser la semana para que las personas estén atentas e informadas. Mariela Moreira, encargada del vacunatorio, buenos días. ¿Cómo va a ser esta jornada? ¿Quién se está inoculando ya desde esta mañana? Bueno, ahora en este momento estamos inoculando con Pfizer, a personal de salud, algunas personas que fueron convocadas de hemodiálisis crónicos y de 71 a 79. Gente que no había podido ser agendada, hicimos una agenda por una cantidad de vacunas que teníamos. Y bueno, estamos dándoles esa oportunidad. Excepcionalmente, esas personas llegan a través de una comunicación que hay desde el hospital y con la autorización del ministerio. ¿No es que cualquiera puede llegar y venir a solicitar la vacuna? Ya está la lista conformada y a partir de ahora ya, esa lista ya no se cerró. A la tarde, a las 13 horas, vamos a empezar con Sinovac, hasta las 22, como todos los días, hasta el día jueves. Abarca la población de 18 a 79, 80, no, perdón, a 70. Y después, viernes y sábado, vamos a hacer Pfizer para la agenda. Pero sí para esa franja de 71 a 79. Sí, el ministerio, la idea es abrir el sábado, ampliar el día de vacunación para ese motivo, para poder agendar a la gente de 71 a 79. Bien, Villar, yo recién lo mencionaba, ayer se generaron aglomeraciones, filas extensísimas, centenares de personas afuera. ¿Qué medidas va a adoptar el hospital en esta jornada en particular, más allá del llamado que lleguen sobre la hora? Bueno, esperamos que lo de ayer haya sido excepcional porque se aumentó la cantidad de gente de forma rápida y la cantidad de vacunas. Pero la perspectiva es que para el resto de los días trabajemos como veníamos haciéndolo hasta ahora, donde no habían habido problemas. De todas maneras, se va a separar en colas según el horario en el que está. Porque una de las cosas que detectamos ayer es que había gente que venía una hora o dos horas antes de la hora que le tocaba. Entonces, que las colas sean según el horario. El COVID también está afectando el funcionamiento del hospital. Hubo que hacer ampliaciones a nivel de camas de CTI, cuidados intermedios. ¿Cuál es el panorama hoy? Nosotros, de acuerdo al acuerdo con ACE, con las autoridades de ACE, se aumentaron las camas de CTI. Hemos ido abriendo progresivamente. Pero la demanda, la situación es complicada. Tenemos más pacientes COVID positivos en emergencia, en cuidados intermedios. Y dado que un poco la situación del hospital español y los otros hospitales de ACE es similar, tenemos que dejar pacientes COVID acá en el hospital. Antes inicialmente se había planteado concentrarlos en el español. Hoy la situación es un poco más complicada. De todas maneras, se están tomando decisiones, se están redistribuyendo personal dentro del hospital para que nadie quede sin asistencia. ¿Con cuántas camas cuenta de CTI el hospital y cuántas tiene ocupadas? Nosotros aumentamos ya ahora, estamos con 15 camas y vamos subiendo día a día en la medida que va entrando la gente que está contratada. La idea nuestra es poder completar las 11 camas más. Es decir que vamos a estar en 22 camas de CTI más las camas que ya tenemos de cuidados intermedios. Lo que es muy importante es que vayamos garantizando que el personal que está a cargo sea el idóneo, es decir, que sea el personal calificado, tanto de CTI como de enfermería. Por ejemplo, hay la posibilidad de tener el apoyo del personal, de los intensivistas del centro de quemado y de personal de enfermería que está en otros sectores del hospital, en la recuperación posanestésica o en policlínica, dado que disminuyó la cantidad de policlínicas que tenemos. Bien, a ambos muchas gracias por este contacto y por explicarle también a la población eso que es fundamental, que no se genere aglomeraciones. Yo quisiera acotar algo, que hoy vamos a disponer del estacionamiento del ala oeste, el medio estacionamiento para armar las 4 filas que serían por casi 15 minutos. Muchas gracias. Una cosita más en el cierre. A pesar de eso, de toda la espera, ayer se batió el récord, llegamos a... superamos las 3.200 vacunas, lo cual dentro de todo es la cara positiva. Y no hubo retraso. Muchas gracias. Compañeros, nos despedimos. Sigan ustedes con más arriba, gente. Presenta queso rallado artesano recomendado por Sergio Puglia. En todas tus comidas, el queso se llama artesano.